¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! Tengo plata, mucha plata, por eso bailo en San Simón Soy borracho, soy cholero y me gusta lo mejor Tengo plata, mucha plata, por eso bailo en San Simón Soy borracho, soy cholero y me gusta lo mejor Sí, 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 yo soy de San Simón No, 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 de los ambos nunca no Sí, 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 yo soy de San Simón No, 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 de los ambos nunca no ¡Fuerza Simón! ¡Fuerza Simón, querido! Bailo plata, mucha plata, por eso bailo en San Simón Soy borracho, soy cholero y me gusta lo mejor Tengo plata, mucha plata, por eso bailo en San Simón Soy borracho, soy borracho, soy borracho y me gusta lo mejor Sí, 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 yo soy de San Simón No, 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 de los amos nunca, no No, no, de los amos nunca, no